Vamos a un repaso entonces, ha llegado el momento de los temas más hablados esta semana, lo más relevante. ¿Qué es lo que se dijo en redes sociales? Se hablaron de muchas cosas, hablamos de todo. Lo que marcó el pulso de la semana y también de lo que va a venir. Totalmente, así es. Bueno, como uno de los temas principales tenemos a Paulo Londra que ha vuelto con la música, así es. Y es Bach. Él es, sí. Así se anunció. Mirá la imagen. Con esa imagen, ¿no? Con esa imagen. Esa fusión de la cara de Paulo con el león, ¿después de cuánto tiempo, compañera? Y creo que fueron dos años, si no me equivoco, que estuvo alejado de la música, alejado de los medios de comunicación, porque estuvo con una discordia legalmente, con una discografía. Con la productora Big Ligas, el famoso movimiento Free Paulo, por el cual se movilizaron muchísimos artistas, tratando de que Paulo volviera a hacer lo que sabe, que es música con mucho flow y batir todos los récords. Así es. Muchos artistas que se dieron en las redes sociales, dieron su punto de vista y su apoyo hacia Paulo Londra para que vuelva prontamente a hacer música. Quiero hacer algo, para mí, para mí, que quede grabado, obviamente, porque si no, la visita, pasa. Vieron que se viene en el Festival Bum Bum, el 30. ¿Qué batacazo sería si reaparece Paulo? Ahí cuando leí Leones con Flow. Claro, Leones con Flow. Como que todo el mundo se ilusionó, será el gran regreso. Es que son todos sus amigos, o sea, cuando estuvieron Leones con Flow en la vieja usina, cuando estuvieron, que fue una batalla que se hizo, con un montón de gente, estuvo desjurado. No cantó porque todavía no podía cantar. Claro. Qué lindo que sería. Qué lindo que sería. Ahí en el Bum Bum, un regreso triunfal. No, no, pero no con una canción de Paulo, que suba a hacer una canción de la Mona con la Mona. Total, sería eso. Bum, para todos lados. Porque encima no tenemos fecha de regreso. Lo que sí hubo fue la publicación de Warner Music, que hoy también volvió a calentar la previa con un videíto, por lo cual habrá que esperar, pero bueno, es un regreso más que esperado por todo el público. Totalmente, y queda que hablar en los medios y queda que hablar más que nada en las redes sociales. Bueno, y Diego, mantengamos entonces la expectativa con lo que acabas de decir con respecto a esto del Bum Bum. ¿Será? ¿Lo veremos en este escenario? Que quede grabado. Que desgastada. Vas a saber qué pasa. Siguiente tema más hablado, compañera. El siguiente tema más hablado en esta semana tenemos, podríamos decir, uno que lo fueron y otro que se fue. Y me estoy refiriendo en este caso al fútbol. Ah, lo metemos en el fútbol, claro. Lo metemos en el fútbol local, en el fútbol de Córdoba. ¿Qué pasó? Puedo decir que unos festejaron y que en el otro se pusieron como locos. Sí, claro. Fueron distintas las sensaciones. Ahí vemos en pantalla a Ángel Guillermo Hoyos con Andrés Fasi en la conferencia en la que anunciaron la salida del técnico que logró solamente sumar dos puntos en seis presentaciones. De Guillermito, como dijo Andrés. En la presentación también lo presentó, o sea, valga la redundancia, Guillermito, raro. Yo no me imagino a Fasi diciendo, Frankcito cuando lo presentó a Kudelka. Claro. Sonó raro ya en ese momento y un técnico que también, no solo hoyos, generaba un poco de discordia con la hinchada por cómo jugaba a tableras, sino también cómo declaraba. O sea, pasaba que el hombre hablaba constantemente de la fe. Hoy tenemos un entrenador acá, le vamos a preguntar eso. Ah, sí, nos vamos a meter con eso. Si son más importantes las declaraciones, cómo declarar después de lo que tuviste en el partido o lo que pasó en el partido. Que el partido, totalmente. ¿De qué hablar? Es muy buena, muy buena pregunta para hacer. Y la Tota Medina que se fue a Motagua, un amigo de la casa. Se fue a Honduras, sí señor. Y bueno, pasa que allá le pagan en dólares, acá en pesos, entonces bueno, tuvo que tomar una decisión complicada. Y aparte se va a uno de los equipos más importantes de Honduras, que esto hay que dejarlo en claro. Es un proyecto deportivo importante para un técnico que estuvo, agañó el ascenso a la B nacional con Racing de Córdoba. Se sintió fuerte esta partida de la Tota Medina al Motagua, pero es para entenderlo también, ¿no? No, porque no todo el tiempo te vienen a buscar desde afuera un club pujante como lo es el Motagua. Y bueno, ¿qué le pasa a la hincha de Racing? Dice, che, ¿por qué no te fuiste antes? Y bueno, pero... Venía bien, Racing. Totalmente. Venía bien. Y ya casi diez días del inicio del federal, que bueno, uno creía que estaba más o menos armado Racing, que había que ajustar algunas piecitas y bueno... Sigue pichón vos, se habla que finalmente la P pasó ahora en base a ir, así que no se va con la Tota. Así que bueno, sí, el cuerpo técnico armado, no está de Tota, no le pasa nada. Y desearle lo mejor a la Tota Medina, que supo vestir la camiseta de Belgrano de Boca y que es muy querido por todo el sur del programa. Y por este programa, y sobre todo está muy contento de este programa porque deja de tomar todos los ferneles que se tomaba cuando venía. Así que está buenísimo, está buenísimo que se va a hacer. Momento de hablar del último de los temas de los más hablados. Totalmente, tenemos el caso Nora Dalmazo, que esta semana volvió a dar que hablar y tuvo mucha relevancia porque resulta que esta semana los hijos de Nora Dalmazo tuvieron que ir a declarar en el juicio que está imputado Marcelo Macarrón, viudo de Nora. En un nuevo juicio por el crimen de Nora, en Río Cuarto, sucedido allá por el año 2006, Marcelo Macarrón llega como acusado de ser el instigador del crimen. Recordemos que ya prescribió la causa que buscaba conocer quién es el autor material. Por lo cual, ahora lo que trata de descifrar la justicia es si hubo participación del viudo por un tema de un móvil económico, que es la hipótesis que maneja el fiscal y tratando de saldar una deuda de la justicia con el pueblo cordobés, ¿no? Porque no puede ser que haya sucedido un crimen así. Y ya pasaron más de 15 años y todavía no se sabe qué pasó con Nora Dalmazo. Totalmente, Abus. Los hijos en lo que declararon en el juicio y frente a la prensa es que este caso, años atrás, fue muy manipulado por la prensa y que, bueno, como familia se separaron muchísimo con esto, separó muchísimo la familia, todo lo que pasó con Nora. Y bueno, que ellos sospechan de un amigo de la familia que era en ese entonces. Sí, formaba parte del círculo íntimo y tanto Valentina como Facundo se unieron en bloque defendiendo al padre, que es el principal acusado. Bien.